Ahora sí, díganos, ¿cómo fue la Revolución Mexicana? ¿Cómo fue la Revolución Mexicana? Fue muy larguísima, larguísima. ¿Y usted estuvo ahí? Un largo tiempo, larguísima, tú. ¿Y qué hizo la Revolución Mexicana? Nomás anduvo este panchevilla por los portales, por la parroquia, por Toritícese. Toritícese anduvo el viejo. ¿Usted lo veía? No, ¿cuándo le dijo? ¿No le dijo que la subiera el caballo? No, la pata más chiquillo, ¿cómo ves? Tenía siete años, ¿cómo ves? ¿Cuánto año fue eso? No, no sé si es nada más. A ver si es el sueño que fue. ¿Cuáles años? Ya hace tantos años que hace, y a mí me acuerdo. ¿Como en 1800? ¿Cuándo la diga no te va a Revolución? ¿Cuándo la diga? Dígale mucho, larga. Callate tú. Déjala, déjala.